Música Bueno que tal amigos me da mucho gusto estar aquí apadrinando al viajero con viajero.com Aquí en Youtube que pueden escuchar este programa sensacional y ya saben yo soy Tocodillo por eso les digo No se pierdan este sensacional programa que pasa por Youtube que es elviajero.com ¡Ay que padre! ¡Felicidades viajero! ¡Chao! Música